Bueno, mi nombre es Gustavo Toda una vida he sido militar y deportista Hace unos años, a raíz de periodo especial para acá Me introducí en esto de sembrar, de cultivar Empecé como algo natural Después ya lo cogí como algo que fue emprendiéndome y gustándome A raíz de todo esto De la comida sana Tuve conocimiento de que mejor el abono orgánico que el abono químico Y entonces a raíz de eso me enteré de que había un proyecto Que iban a decomponer la materia que iban a recoger en la ciudad En este caso en Alamar Y yo ya lo había hecho naturalmente con la soja Con los productos Con la caña Con las hojas de ciruguela, con las hojas de aguacate Que se decomponía y se lo echaba a la planta Pero ahora estoy haciendo un ocantero Para decomponer todo eso que sale de la ciudad Que se decomponga para hacer el abono orgánico Y echárselo a la planta Yo quiero lograr que mi finca sea ecológica O sea que todo sea natural Que no haya que usar ningún producto químico Que sea natural Y finalmente es más saludable Y es más económico Las dos cosas Que se convengan las dos En parte Con respecto al abono orgánico Yo no conozco mucho Estoy en aprendizaje Tengo mucha teoría No tengo la práctica Ni tengo la vivencia Tal vez en un tiempo Le podré decir más Pero no es más Que lo que se decomponga Y eso se recicle Y vaya otra vez al lugar Lejos de que se quemen De que se pongan en otro lugar Va otra vez a la misma planta Yo no tengo basura Eso es abono Lo que la gente le diga basura Bueno Basura De la soja Vamos a decir así De todo lo que se compone Para mí eso es abono orgánico Que se lleva natural y compó Porque se decompone Y una materia natural Yo puedo hacerlo Con hierba Que se decomponga Y te da un abono natural y orgánico Pero bueno Si echa varias cosas Sale mejor Que yo sé que ahora Supuestamente es una locura Porque es algo nuevo Es algo difícil Pero va a ser emprendedor Porque no son mis iniciadores En este caso Joey Lugar Pero yo sé que muchos Después nos van a seguir Yo supongo que no sería ahora Pero en el futuro Cuando la gente tenga Un poco más de cultura Esos productos Van a tener mucho más valor Que los productos Que se consumen Con productos químicos Ahora Estoy parado Para producir El abono Por el carro Que la última información Que yo tuve Que estaba en el Mariel ya Y que después Que saliera del Mariel Se iba a entregar A comunales Pero había que montarle Un sistema De hidráulico Para subirlo Para subir los contenedores Para traer la materia Prima Para aquí En eso Lo que estamos esperando Lo demás Bueno Lo demás Se verá después